¿Cómo están? Hoy tenemos un programa interesante, señoras, señores, va a estar bastante, bastante interesante. No se vayan porque vamos a platicar de lo que la gente de repente colecciona. Hay unas cosas bien locas, ¿eh? Los sobrevivientes de Survivors, estamos en línea, estamos online, señoras, señores. Gracias a toda la gente que está conectada. Yo soy Bolmaro Ponce y saludo a mi compañero, el señor joven, Fadaguar, el señor Leo del Arte. Mi querido Omarito, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. A todas las personas que están viendo este programa. Ahora sí te veo más deportivo que nunca. La ventaja de tener una vida como la tuya, mi querido Omarito, es poder trasladarte de un lado a otro. Veo que fuiste a correr a la montaña hoy. Voy llegando de correr. Estás ahí por el Nevado de Toluca, ¿no? No, estoy en el Ajusco. Ah, estás en el Ajusco. Sí, 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 es lo que veo, es lo que veo. Y voy llegando de correr, dije, no, pues ya no me da tiempo ni de bañarme. Bueno, me bañé, me bañé, pero en sudor. Pero dije, no, pues hay que estar aquí con tu alazo, Miquel. Oye, qué rico se siente. Bien, bien, pero te iba a decir qué rico se siente cuando sudas mucho, ¿no? Y hasta tu cuerpo se relaja, te sientes a gusto, te sientes ligero. Te da sed a madres. Te da sed a madres. Pero, pues lo compensas. Sí, hombre, mira, yo también aquí está. Salud. Salud. El Tomasín me preparó ya mi bebida matutina, ¿qué crees, Tomás? Oye, no, yo, un tecito, un tecito verde. ¿Té verde? Un té verde, un té verde. ¿Cuachalalate? ¿De cuachalalate? De cuachalalate, de té verde, cuachalalate. ¿Para quemar la grasa? Para quemar un poquito, un poco las calorías, ¿no? Pero bueno, no te ayuda a quemar nada. Ni menos si le echas azúcar, ¿no? Échale miel. Oye, oye, ¿cómo vas? Por cierto, mi lindo, ¿cómo vas con la dieta? Voy, voy. Digamos que voy, porque la verdad es que no he hecho dieta tal cual. Mi querida Wendy, pues sí, nos dio unos consejos ese día. Pero, pues no, así tal cual, ¿no? A mí no le di que lo que comí, ¿no? Pero, pues sí, me dijo que no consumiera más de 2,000 calorías al día. Entonces, pues ya con la torta guajolota que me comí en la mañana y el atole. Oye, ahí van las 2,000, ¿no? No, que van las 2,000. Ahí te echaste lo de 5 días. No, ya, ya, ya valió. Pero el té verde te ayuda a bajar esas calorías. Entonces, voy compensando, voy compensando, ¿no? Voy así, ¿no? Entonces, no pasa nada. No pasa nada, a mí qué bonito. Y pues bueno, ahí estamos muy contentitos. Lo que sí es que espero ya en esta semana, digo, espero porque luego no me he comprometido al 100. También espero comprometerme esta semana para que la próxima semana, pues ya lo haga, ¿no? Este, poder, este, hacer un poco de ejercicio o caminar un poco, nada más. Poco a poco. Con calmita. No hay prisa. Es que el otro día nada más por barrer y tallar y jalar casi me desmayo. Imagínate. Sí, te lo juro. Es que esa vida sedentaria no ayuda. Chelito. Claro que no ayuda. Está bien. Oye, pero lo que sí, lo que sí es que está regresando como la juventud o me está regresando la adolescencia. Me están saliendo un montón de barros. Te lo juro. Es por el cubrebocas. No sé, no tengo idea, pero me están saliendo barros aquí, aquí. No, no, no. Y eso que llego, me lavo la cara y, pero barro tras barro. No sé a qué se debe. Yo creo que estás regresando a la pubertad. Andas puberto. Yo creo que sí. Yo creo que sí ando medio puberto. Sí, no, no sé. Pero bueno, aquí está el tecito que dicen que ha ayudado. Salud. Salud. Oye, ¿y tu taza? Ahora sí ya tienes taza. Ya tengo taza y ¿sabes qué? La tengo en mi piscinita. Se me olvidó. Tengo en mi piscinita la taza y un clipsito que me regaló Katy para aturarme esto aquí. Ajá. Y que ella no me la esté poniendo aquí. Allá, allá, allá. O sea, te puso así. Sí, sí, es de cuenta que. Ponte un gancho de esos de, para atender la ropa, así. Ándale. Sí, sí, sí. La gente ni se da cuenta. Mira, ahí está. Ahí me escucho bien. Ahí me escucho bien. Ahí te escuchas bien. Mira, si te lo metes por el agujero del cuello de la sudadera, ahí está bien. A ver, ahí. ¿Se oye bien? Sí. No, sí se escucha como tapado. Como así. Sí, sí, se escucha así. ¿Se escucha? ¿Ves lo que escuchan? ¿Ves lo que escuchan? ¿Ves lo que escuchan? ¿Ves lo que escuchan? No puedo leer los labios. No sé qué estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Me lo estás mentando? ¿El problema es conmigo? Ja, 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 ja. Ahora, no te escucho. Nada. Nadie. No, ¿qué pasó? No le digas eso al público. Al público no le digas eso. No, nunca mente, nunca mente. Ah, no, pero ya le... Lo que tú quisiste decir es que se te antojó un elote empalado. Se me antojó un elote, una conchita a la parmesana. Conchita a la parmesana. Muy bueno, hombre. Y un rato, al rato, si Dios quiere como pastel, ¿no quieres venir al pastel de Estrellita Bren? ¿No es cumpleaños? Ah, es cumpleaños de Estrellita Bren, no me digas. Ella también es de octubre y también es, según, oye, y según tú, también es del mejor signo que hay zodiacal, ¿eh? Según tú. Pregúntale, pregúntale. Grítale, grítale. Oye, ¿cuál es el mejor signo? No vas a ver lo que te dice. Ya se subió, pero al rato le pregunto. Grítale. Oye, pues muchas felicidades, Estrellita Bren. ¿Cuántos cumplen? No, no sé. ¿Para qué me meto en problemas al rato? Me van a decir, ¿por qué andas diciendo en público? No, la edad no se dice. Digamos que cumple 26, 28, ¿no? Más o menos. Es bien jovencita, Lito. Sí, de hecho, muchos luego nos dicen, oye, tú eres el mayor, ¿no? Y yo, pues, ¿qué pasó? Si yo soy el bebé del ocaso. Pero en realidad, ella se ve más pobre. ¿Cómo ves, María? Pero bueno, felicidades. Que cumplan muchos. Mira, ahí están las mañanitas. ¿Qué pasó, Tomasín? Muy bien, Tomasín. Muy bien. Muy aplicado. Muy entrado. Bien. Justo en el momento. Muy bien, mi querido Tomás. Oye, por poquito. Y Estrellita Bren ya iba a ser, este, ¿qué sigue? ¿Escorpión? Por tres días. Se salga. Por tres días, sí. Por tres días. Tres días sería escorpión. Pero no. Qué bueno que fue Libra. Porque escorpión también es un signo fuerte, ¿no? Creo que es de los más fuertes dentro del zodíaco. Los escorpiones pican. Hombre. Ah, pero sí está, sí está equilibrada. De repente, como tú, ¿no? Se me van para un lado o para el otro. Pero pues, ahí ya. Yo me voy así, ¿para un lado? Sí, de repente, de repente su báscula ahí se mueve. Va a un lado o para el otro, ¿no? Pero bueno. Me voy para el lado oscuro, de repente. Sí, de repente el lado oscuro y luego se van aclarando. De una lucha, pero a veces están equilibrados y eso está bien. Está muy bien. Dale pues, Marito. Pues ahí está. Oye, mi querido, oye, pues vamos a entrar en el tema, mi hermano, de las cosas más raras que la gente colecciona. Hay unas cosas en serio que son muy locas, ¿eh? Estoy viendo aquí, fíjate. ¿Cómo puede ser esto? Pelusa de ombligo. ¡Qué asco! ¡Asco mil, dirían! ¡Asco mil! ¡Asco, asco, asco! Sí, no, no manches. Pelusa de ombligo. Esto. ¡Qué asco! El australiano Graham Barker es dueño de la colección más grande de pelusa de ombligo y dicen que desde hace tres décadas se ha dedicado a almacenar la sustancia que nace en su ombligo para colocarlas en frasco. No, no, no manches. ¡Asco! Donde se pueden ver las diferentes tonalidades que ha adquirido con el paso de los años. Voy a poner la foto para que la gente vea este güey tan cochino. Se lo merece, mira. Oye, sí, no. A ver, vamos a ver. No, ¿qué? Y mira, esos tres frascos están llenos de diferentes pelusas de ombligo, de diferentes personas, me imagino. ¿Será pelusa de él? Son de él, son de él. No, hombre, pero ¿por qué unas están rojas, otras están más claras, otras ya tienen chancros? Unas son más viejas que otras, Rito. ¡Qué asco! De verdad es... Una son de 10 años, otra de 20 años y otra de 30 años. No, 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 no. ¡Qué asco! Véanla en la cara para que se lo grabe. Y aunque vive hasta Australia, si usted lo ve que viene aquí a México, o a cualquier parte de América Latina donde nos ven, este, pues sí, dígale cochino. Oye, pero imagínate, ya me imagino en qué momento, o sea, acostado en su cama y en un momento así de... Sí, 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 un bicho no tenía que hacer. Ay, pues lo voy a coleccionar, ¿no? Y luego me... No, 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 no. Se lo voy a dejar, este, a... Se lo voy a dejar, este, a mis hijos, ¿no? Cuando me mueran. O sea, imagínate. Imagínate, de verdad, si tiene hijos, su esposa y el güey ya cuando se muera. Ay, ¿qué le hacemos a la pelusa de tu papá? De su ombligo. No, 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 no. Ay, no, pues que se la lleve, estrellita, a ver. No, ni más, déjensela leer. ¿Qué onda, güey? ¿Qué harías? ¡Qué asco, no! Pues la tiras a la basura, ¿no? Pues sí, ¿para qué lo quiero? O sea, o me hago una almohadita, ¿no? Ay, me hago un cojín ahí. Ándale. I love Dottie. Ándale, ándale, esto es un cojíncito. No, sí, está bien. Ándale. No, más por acá. Ah, este era el olor de mi padre. Oh, sí. Ah, no, que asco. Oye, pero hablando de cosas curiosas o cosas que a veces son asquerosas, hay otras que son un poco curiosas o un poco extrañas. Tenemos un coleccionista de muñecas gigantes. Este llamado Bob Gibson, así tal cual es un hombre afortunado, así se describe, porque comparte su casa con 241 mujeres, y sí, no estamos exagerando, donde 240 de ellas son muñecas gigantes, y la que resta es su esposa, es una humana. Pues se trata precisamente de la mujer que ama, que se llama Lizzie, que pues al parecer no le importa, no le importa a su esposa si él tiene muñecas o no, pues a él le gusta coleccionarlas, incluso hasta comentan que les gusta vestirlas y llevarlas de compras, pues qué locos, ¿no? Qué pareja, dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Déjame ver si puedo poner igual la foto. Sí, ahí, mientras yo les voy comentando que las muñecas, pues sí, no son muñecas inflables, sí son muñecas como tamaño real, como tipo maniquí. Mira. Ahí está. Esta está vestida de verde, por eso se le ve así. Sí, 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 o sea, su vestidito verde, este, y pues bueno. Muñecas, este, muñecas reales, ¿eh? O sea, muñecas reales, pues. Exactamente. Que está raro, ¿no? Yo la verdad, para coleccionar algo a mí, no, ¿qué es lo que colecciono yo? No, yo no colecciono nada, no me considero una persona que le guste coleccionar cosas. Dicen que a veces, pues es estancamiento, ¿no? Pero pues no lo sé. Pues sí, si te quitan mucho espacio, si dijeras, hay cosas que podrían ser padres, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, por decirte una cosa. Yo hace poquito vi a un cuate que él era piloto, ya está retirado. Él era piloto y tenía como un bar, bueno, no como un bar, tenía un barecito en su casa, así como separado de su casa. A mí me gustó, muy agradable. No creas que es muy grande, un cuarto medianón, donde tenía una barra, una barra de, pues para echar trago, tenía su televisión grandota. Y en toda la pared, una pared muy grande, tenía las llaves, llaves de todas partes del mundo, pues como era piloto, tenía llaves de donde no te imagines. Pero desde las llaves viejitas, viejitas, o sea, llaves físicas de dientes, de cobre, hasta las modernas ya de tarjeta. Y tenía unas muy padres, había de Hong Kong, había de París, había de Roma. Y entonces dices, esta colección está padre, porque aparte te servía de adorno, ¿no? Pero como tú dices, una colección cuando ya te quita espacio, cuando ya se ve mal, todo eso, yo creo que sí está de más. Y mira, esto que te voy a decir, Lito, es parecido, esta se llama Letreros de no molestar. Esta es de Jean-François Bernetis, es un viajero del mundo que colecciona letreros de no molestar, que se encuentra en los hoteles. Y dicen que hasta ahora tiene 11,111, fíjate qué curioso. 11, 11, 11. En caso de que, bueno, te lo estás preguntando, dice que él en verdad odia que lo molesten, por eso juntó. Y esos, esos tíos, pues, están padres, no sé si los tenga pegados, pero mira. Como que lo tiene la pared, ¿no? O sea, como que tiene ahí esta parte hacia arriba, tiene ahí la pared llena de esto de molestar. Y la más impresionante es la que tiene en la mano. No sé de qué país sea, se ve que es de algún país de la India, tal vez, no lo sé. Este, por el atuendo de la muñeca o de la figura. No sé si ya, si pudiese ser, ¿no? Pero está así la máscara y trae una que no molestar, que le gusta. Pero creo que esa no está tan fea, está bueno, está padre. Y la que sigue, si está loca, Alita. Dito, perdón. ¡Órale, órale! ¿Te acuerdas de la señora de la nieto? Acá de Edita, ¿sabes? Salud por Edita. Salud por Miquel, Alita, salud. Donde quiera que te encuentre. Donde quiera que se encuentre. Y la señora de la nieto le mandamos un saludo. Un abrazo enorme, se la extraña. Hoy hay que invitarla, ¿no? Hay que invitarla de algún momento. Hay que invitarla un día, que no tengamos mucho que hacer, ¿no? Hoy hubiera quedado perfecto. Hoy hubiera quedado perfecto. Pero bueno. Es muy ocupada. Sí. Pero sí, la vamos a ir. Afortunadamente. Oye, otra coleccionista que, pues, no sé, no se me hace sucio, pero tampoco se me hace como, wow. O sea, ¿quién va a coleccionar jabones en barra, no? La neta. Una mujer jubilada. La papaya, sí. La papaya en barra, sí. No, 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 no. No empiece, ¿no? Un jabón de calabaza en barra. No quiere. Oye, esa mujer jubilada llamada Birmingham. Una cosa así de rey. Es de Birmingham. Ah, es de Birmingham. Sí, es cierto. Por eso una mujer jubilada de Birmingham, no dije que se llamara así, en Reino Unido, ¿no? Sí. Bueno, voy a ver la repetición. Ha coleccionado más de 5,000 jabones en barra de diferentes partes del mundo. Uno de ellos es el mexicano, que es el jabón de chile en barra. Está perfecto. Ese jabón está padre. ¿No? No lo sé. Ahí te estás albureando solo, güey. No, no, yo no me estoy albureando. Ahí dice. Desde 1991, la señora llamada Carol Baumhast, o ¿cómo se llama? Carol Baumhast. 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 Ha hecho crecer este ejército de jabones que tiene precisamente la colección. Y parece que no quiere tirarla toda allá, porque sigue coleccionando. Pues cada vez más expande su repertorio. ¿Cómo la ves? Ahí está, mira, contentísima la señora. Muy bien, muy alegre. ¿Por qué no? Ahí se le ven todos sus jabones, ¿no? Jabones chiquitos, jabones de todo tipo, de grandes. Le falta el jabón sote, le falta el jabón sote mexicano. ¿Cuánto gastarán los hoteles en esas cosas? Porque digo, yo sé que está, pues, implícito en el costo. Cuando tú rentas un cuarto de hotel, pues digo, todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho, que te llevas el jaboncito. El que ya no usas, el jaboncito, que bueno, estuve tres días y ya me voy y me quedó un jaboncito. Pues si le eches a la maleta, la verdad. De repente echas el champusito, ese tipo de cosas. Yo sé que están, pues, implícitas en el costo del cuarto, pero ¿cuánto invertirán en esto? Imagínate, una buena lana, ¿eh? Pues sí, una buena lana. Oye, hay gente que en los hoteles a veces se llevan hasta las toallas, ¿eh? Hay gente que se lleva... No, hay gente que se lleva hasta los cuadros. Ay, mira, me gustó el cuadro ese de Picasso. Me lo llevo. Sí, así. Me llevo un miro. ¿Por qué no? Mi casa, ¿por qué no? Oye, de hecho, yo sí conozco a alguien. Digo, hizo como lo correcto, por decirlo así, porque las almohadas, dice que le gustaron bastante. O sea, las almohadas de los hoteles a veces son tan suaves, tan deliciosas, que descansas de una manera riquísima, ¿no? Entonces, pues, él dijo, quiero estas almohadas, ¿no? Porque no las consigo en ningún lado. O sea, ya pregunté y no las consigo. Digo, pues, lo que él hizo fue comprar dos almohadas en el supermercado, obviamente de las más allegadas, de las más cariñosas, y que dijera, pues, bueno, tiene que hacer la misma suavidad, pero no la del hotel. Entonces, compró dos o tres almohadas y esas las puso y se llevó las almohadas que estaban en el hotel. Digo, fue, dijo, es un intercambio, pero es que no ha seguido eso. Pero, ¿qué será, Lito? Yo creo que es que cuando estás viajando, como que te desgastas, como caminas, como sales, conoces, o si vas a descansar de todos modos, nada, subes, bajas, que cuando llegas a la cama del hotel, dices, ah, qué rico, y descansas muy rico. Yo creo que más bien es eso, ¿no? O sí será que todas las almohadas de todos los hoteles son ricas. A mí se me ha tocado de repente que dices, ah, qué rica está esta cama. Y qué rica está la almohada, ¿no? Pero no será más bien eso, ¿no será ya psicológico que vamos así como preparados con que, qué rica está la almohada del hotel? No lo sé, pero la verdad es que a mí en algún momento me tocó ir a un hotel y, o sea, en un viajecillo que hice, y las almohadas de verdad estaban, o sea, yo sí me quería traer las almohadas, ¿no? De hecho, las que compré en el super, ah, no, perdón, ya me quemé. Muy bien. No, pero las almohadas estaban muy buenas, muy, muy buenas. Ok. En fin. Oigan, este se me hace padre, se me hace un, siempre y cuando haya lugar y siempre y cuando las tengan bien acomodaditas como este amigo. Tostadores, un cuate que colecciona tostadores, se llama Jens Birbeck, él tiene 40 años y posee una exclusiva colección, perdón, de tostadoras, que contiene más de 600 modelos, incluyendo una que está valuada en 3,500 libras, mi querido Lito. Que es de década, de la década de 1920. Este señor Birbeck ha creado ya un museo del tostador, está en línea por lo pronto para poder exhibir los centenares de diseños que se almacenan en un loft que tiene, que está, pues lo adaptó, lo adaptó este loft ahí en su departamento en Essen, en Alemania. Y pues mira, él está sacando hasta provecho, porque me imagino que para el museo, pues tienes que dar una ranita y ahí les va la foto de algunos de los tostadores. Sí, sí, la verdad es que son reliquias y que la verdad, quien lo tenga, pues sí, ahorita ya valen una frijita, valen una lana, ¿no? Es como, los invito a que vayan ustedes a una de las tiendas que está debajo de ahí del Teatro Cultural Telmex 1, bueno, ahí donde está el teatro, abajo. Así como vimos en la imagen, las tostadoras y demás, hay un local donde venden puras cámaras antiguas, cámaras para tomar fotografías y de video de las de antes. ¡Uy! Hay viejísimas y hay, sí, hay unas que pues sí, por la antigüedad y por el buen estado en el que se encuentran, sí son caras. Hay otras que son antiguas, pero ya no tienen ningún tipo de funcionamiento y son un poco más baratas, pero van a encontrar unas cosas muy interesantes. Es muy, muy interesantes. ¿Dónde es? ¿Dónde es, dito? En el teatro, bueno, ahí donde está la plaza del Centro Cultural Telmex, creo que es este, Cuauhtémoc, si no me equivoco, casi enfrente de Televisa. Cuauhtémoc y Chapultepec. Ándale ahí, Ándale, Chapultepec y Cuauhtémoc. Ahí está, ahí hay un localito, ahí justo hay un localito, no sabría decirles qué pasillo, pero hay un local y el señor, de hecho, si tú vas y le dices, oiga, es que tengo una cámara ya viejita y no sé qué, él te dice, si tú me la quieres donar, aquí dónala. Dice, yo ya no compro, dice, porque estoy saturado. Dice, mejor yo, lo que él te dice, te aconsejo a que tú la subas a las redes y que tú mismo la puedas, este, vender, ¿no? Por tu propia cuenta. Dice, porque, dice, yo ya estoy saturado. De hecho, muy pocos vienen y compran. Pero hay unas cosas preciosísimas, la neta es que sí vale la pena que se den la vuelta a que son coleccionistas. Muy bien. A continuación tenemos algo muy extraño, yo la verdad nunca pensaría, y de hecho, yo creo que muchos tenemos una manita rascadora de espalda, ¿no? La verdad. Son fantásticas, de esas veces que te estás así como, ¡ay, no! ¡Ráscame, ráscame! O tú solito. Pero no la encuentras, Dito. No la encuentras. Yo, en muchas ocasiones me han regalado alguna, así de, que, ah, toma, te regalo un rascador, ¿no? Ajá. ¿Dónde la pones? Claro. Y cuando te tienes comezón, lo menos que piensas es dónde está el rascador. Te vas como marrano a la esquina de... O como oso. Y hasta le haces, ¡ah! ¿No? Y atrás, sí, ya me agarré rascando, y a mí una de mis hijas, y así, ¿qué traes? No, pues tengo una pinche, y ya rascándome ahí, ¿no? Y te rascas a todo dar en el marco de la puerta, ¿a poco no? Sí, no, no, es decir, no, sí, la verdad, sí, sí te rascas sabroso. Y son de las mejores rascadas que te puedes dar en tu vida, ¿no? La verdad, ¿no? Claro. Pero, en este caso, este señor, que se llama Manfred, es Rothstein, es francés. Ah, no, perdón, no es francés. Él tiene una frase, él tiene una frase que, este, que siempre la hace como de apertura, que dice, tú rascas tu espalda y yo rasco la mía. Así es como es su frase, donde revela su colección bizarra de estas manitas rascadoras que ha ido coleccionando. Y, pues, como ustedes lo pueden ver ahí, muy contentito él, el dueño de 675 rascadores de espalda obtenidos en 71 países. Espero que ahí tenga la manita rascadora mexicana, la tradicional, que es de madera, con el ya impaltable, este, masajeador de pies. Ese estaría perfecto. O de espalda también, ¿no? Ese está muy bueno. ¿Y sabes cuál es ese, no? Que viene la manita rascadora de madera y arriba trae como dos, dos bolitas. Que esa te la vas pasando así y te va relajando así. Ah, pero ese más bien es masajeador, ¿no? Ajá, ese es masajeador, pero trae incluida la, bueno, la manita trae incluida el masajeador. Aquí va, la que sigue es otro güey. No, 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 qué asco, asco, gente. Otro güey cochino, ¿por qué hacen eso, eh? No, no tengo idea. Pero ahorita te voy, o sea, di por qué decimos asco y ahorita te digo a quién conocí yo que hacía una cosa similar. Este cuate se llama Richard Gibson, señores. Y colecciona sus uñas de los pies. No, 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 no. Las uñas que recorta de los pies. Qué asca. Las coleccion. Este cuate dicen que ha coleccionado sus recortes de uñas de los pies desde 1978. Por más de 30 años ha estado guardando en un frasco los residuos de sus uñas. Y empezó como una simple curiosidad, pero después ya no pudo detenerse este señor Gibson Puerco. Lo vamos a poner para que usted lo conozca. Igual, igual si de repente viene a México o va a algún país de América Latina o Estados Unidos. Por de cualquier otra parte del mundo, ¿eh? Por de cualquier otra parte donde nos vean de repente. Véale, la jeta. Véale bien la jeta. Ahí está la face. Ahí está. No, hombre. Ahí están sus uñas. Quien lo viera, ¿eh? Quien viera al señor ahí. Ahí están sus uñas. No, 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 no puede ser posible. Cómo hay gente que le gusta coleccionar este tipo de cosas. No lo puedo entender. Pero bueno, es como una adicción, ¿no? Luego no pueden dejar de hacerlo. Te iba a comentar de alguien. O sea, a ver. ¿Tú conoces personas que se comen las uñas de las manos? Que también es un poco asqueroso. Yo me las muerdo. Y cabe resaltar que sí me las muerdo. Pero a veces, pues no sé, por nervios. Mira, pero no las tengo tan mal. Ve. Ahí están. No te estoy haciendo ninguna seña, ¿eh? Mira, mira, mira. No, en serio. Mira, mira, se acabó de cortar. No, no, no. Ve esta, ve esta. No está mal, no está mal. Entonces, no es tan mal. Pero hay muchos que ya de plano las tienen hasta aquí. O sea, que sus uñas son así chiquititas, ¿no? De tanto que se las van comiendo. Pero. Pero eso duele, ¿no? Pues ya luego ni les duele. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Bueno, yo conocí a un amigo, no voy a decir su nombre para no revelar, que no se me vaya a enojar. Para que no se vaya a sacar de onda, que no se saque de onda, Diego. Para que el Diego no se saque de onda, Diego Jiménez. Así lo encuentran en las redes, Diego Jiménez o el DICEC. Así, así lo topa. No, no, no. No, pero él era de la secundaria. Y va, gente, acá mi amigo, pues ya agarraba. No, pues sí, quémalo. Sí, quémalo. Él tenía una elasticidad. Le decíamos así tal cual. Sí, quémalo. Tenía una elasticidad. Sí, quémalo. Sí, quémalo. Ya dije, Fercho. Ya dije, Fercho. Ahí está. El Fercho. Decía el Fercho. El Fercho tenía una elasticidad para alcanzarse los pies a la boca. O sea, podía tocar. Ya grande. Entonces, el agarro. ¿Cómo ya grande? O sea, ya, sí, los bebés, de bebés te puedes... Sí, 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 sí. O sea, te estoy hablando de la secundaria, ¿no? O sea, pues si joven todavía... Y llegaba al pie... Era flaco, obviamente. Era flaco. Era flaco, sí, claro. Entonces, llegaba su pie a la boca y de repente la agarraba y empezaba así. Pero con la uña gorda del pie, ya sabrás. El pulgar del pie y empezaba así. Y luego los otros... Y así se cortaban las uñas de los pies. Sí me dio asco. Y dije, no, manches. No manches, brother. Pero bueno, cada quien. Yo te voy a confesar que nunca... Alguna vez intenté morderme las uñas. No la encontré, no puedo, no me late. Entonces, no... No, yo sí. Bueno, no, no es que... Lo que sí es que luego, ¿sabes qué? Los pellejitos, los pellejitos... Ah, ok. Son mejor conocidos como padrastros. Eso sí, de repente me los estoy arrancando. Quitando. Pero no, fíjate, no. No, yo sí, de las uñas sí, sí me las muerdo. He de confesarlo. La verdad es que sí me las muerdo. Pero te digo, o sea, me las muerdo ya cuando estoy... Mira, te digo que no las tengo mal, o sea... No las tengo así como muchas, así todas mal. No, no, no. Pues ya grandes son. Pero es una maña. Mira. Pues sí, un poquito... Mira, aquí, en este... No, es en este. En este tengo padrastro. No, yo no tengo padrastro. No tengo... Pero te han salido de esos de que luego le jalas aquí y ya va el pellejito hasta por acá. Sí, no, eso es como duele. Es que es cuando no te lo sabes jalar. Así que cuando no te lo sabes jalar, Leto, te pasa... Cuando no sabes jalarte el cuerito... Pues es que le haces al revés. Le haces al revés, se te va hasta acá. Y te vas así. Lo tienes que hacer al revés, hacia abajo. Porque si no, sí, sí me ha pasado que le jalas mal y... Ay, cabrón, y se te va el pellejito. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Oye, Leto. Bueno. Este también está... Este está un tanto cuanto padre porque... Se ve que este coleccionista acomoda muy bien sus clavos. Él colecciona clavos. Se llama Richard Jones. Él tiene 78 años y tiene una colección de más de 3,000 clavos que los ha obtenido de diferentes países en los últimos 50 años. Ahí sí lo único raro es que, pues, yo digo que todos los clavos son iguales, ¿no? O sea, todos los clavos, ¿qué los diferencia un país de otro? Y yo creo que ahora ya todos son chinos, ¿no? Esa industria igual ya debe haber desaparecido aquí en México por lo pronto. Pero mira, ahí está. Pues mira, por lo pronto podemos ver clavos de diferentes tamaños, de diferentes loquitudes. Entonces, yo creo que... A lo que voy es, ¿cómo sabes? Ay, mira, ese es de Tailandia. Y el otro que está al lado es de Filipinas. Pues no lo sabes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, veo que tiene como varios cuadros, ¿no? Entonces, yo creo que los tiene por cuadros, tal vez. No lo sé. Yo creo que lo más interesante sería... O sea, los clavos, pero de años anteriores, ¿no? Por ejemplo, unos clavos antiguos que eran diferentes a los de hoy. No sé, tal vez eso, pero bueno. Cada quien su manía de hacer cosas. Oye, hay otro que también se me hace un poco interesante, porque en realidad casi todos tenemos uno en su casa. Un reloj. Pero ese está padre. Los relojes son bonitos. O sea, hay unos relojes impresionantes que me encantan. Por ejemplo, me gusta mucho aquí en México el reloj de ahí de Plaza Insurgentes, creo que se llama, que está justo en medio. Ah, relojote, sí. Exactamente. Pero este señor que vemos aquí en medio, bueno, aquí en la imagen, tiene la colección más grande de relojes que hablan, que hablan. Son relojes que hablan. Pertenecen a Mark McCallie de Ohio, Estados Unidos. Y es dueño aproximadamente de 954 relojes que hablan. Y ahí podemos ver, pues, relojes de diferentes figuras. Vemos a Pax Bunny, vemos a Piolín, vemos a Mickey Mouse, vamos. Y por ahí vemos a varios, ¿no? Spider, también que ahí anda Spider-Man. ¿Y demás? Esa está padre. Esa está padre. Esa sí, sí. Sí se me hace una colección cool, como dicen los chavos ahora, mi querido. También que necesitas tenerla así con sus repisas y cuidadito y todo para que de repente, pues, te luzca y no se ve toda amontonada y hay que estarla limpiando y etcétera, ¿no? Oye, por ejemplo, tú sabes cuáles, bueno, de los relojes más caros del mundo o de los más caros que se venden a la gente, ¿tú sabes por qué son tan caros? O sea, por ejemplo, como los Rolex, por ejemplo, ya ves que llegan a ser unos relojes muy caros. O la maquinaria. Uno es la maquinaria y otro es la... Y muchos son de oro. Muchos, este, la maquinaria es de oro también. Sí, y aparte también, lo que muchos también, este, hay algunos estudios que estaba viendo, más que estudios es la realidad. Lo que te están cobrando es el proceso de elaboración del reloj. No tanto el metal como tal o los diamantes, sino tal cual el proceso de elaboración de un Rolex va casi hasta el año completo, ¿eh? O sea, sí tardan bastante en hacer un Rolex. Por eso son tan caros y por eso también no hay producción masiva, ¿no? Entre comillas. Claro. Pero ese es el tema de que estaba viendo. Yo dije, yo pensé que era... Son por los metales, ¿no? Que sea oro o plata o oro con plata o diamantes o lo que sea. Pero la otra es el proceso de cómo los van haciendo. Métanse ahí, vean el proceso de cómo hacer un Rolex. Si pasa por varios departamentos, por decirlo así, desde que nace hasta que está en la mano del cliente final. Y eso es lo que cuesta bastante. O sea, el proceso de la elaboración del Rolex. Claro. Entonces, bueno. Ahí está. También es mucho estatus, Lito. Es mucho estatus. Sí. Ah, es que ya traigo un Rolex, ¿no? Y el hecho de traer un Rolex es este... Pues es triunfo, ¿no? Mira, pues es que ya me compré uno. Y sabes que, pues, por lo menos, por lo menos un Rolex, cuando son de acero, y olvídate si son de oro o la colección Oyster Perpetual y todo eso es que son muy caros, ¿no? Cuando son así de acero nada más. De acero. Pues sí te andan costando unos 12 mil, 15 mil pesos barato. Hasta más. Sí, sí, sí. Pero ya después hablas de una colección, no sé, te digo, de oro. Y sí son de 40 mil pesos para arriba. Entonces... Hasta más. Es más estatus, ¿no? Sí, no. Apenas a mí el otro día estaba ahí viendo en internet el precio de un Rolex. No, hombre, sí, ya con oro y un montón de cosas. Estaba hasta por los 300, 400 mil pesos. Una cosa tremenda. Son relojes muy caros. Y hay más caros todavía, ¿no? O sea, te dicen, bueno, el Rolex no es el más caro, hay más. Claro. No, no, bueno. Yo me quedo con mi Casio. Se ve padre y es juvenil. El Patek. Y tiene lucecita. Busca, cuando buscas relojes también caros, pero padres también me gusta mucho la línea del Patek Philippe. Ah, ok. Patek, con K, Patek. Patek Philippe. Y vas a ver los relojes tan padres. También hay unos carísimos, ¿eh? Sí. Que dices, no, no, no. O sea, te vale más que tu coche, ¿no? Sí. Oye, pues, fíjate, ahora que salió el iPhone 12X Plus y demás, vale 37 mil pesos una cosa el celular. O sea, ya vale más que el Chrysler que te dejó tu abuelito. Vale más que el sedán, un Volkswagen. Vale más que un Mustang 2001, 2002, por ahí, por esos años. Vale más el mentado celular que ese tipo de catarros. Imagínate. No, yo paso elito, yo paso. Oigan, vámonos con esta. Esta también está padre. Nada más que sí son bastantes. Un cuarto necesitas completamente, señor Dolarte. Según el libro Guinness de los Récords Mundiales, hay una mujer americana que se llama Charlotte O'Reilly que tiene la colección más grande de patos de hule en el mundo. Tiene 5,631 patitos. ¿Te acuerdas de la canción de Plaza Sésamo de mi patito de hule? Ah, sí. Buen amigo, ¿cómo ves? Esa la cantaba Enrique, Beto y Enrique, ¿no? Mira. Hola, Beto. Hola, Beto. Enrique. ¿Tú sabías que salen con que eran gays? Sí, sí, sí. Por eso siempre, sí, sí, sí. Una de las tantas que me gustaría platicar posteriormente de ese tipo de cosas que muchos no saben, ¿no? Que lo que escondía los Muppets y todo eso. No, y los mensajes ocultos igual en los personajes de Disney y todas las caricaturas que conocemos estaría par de hablar de eso, fíjate. A ver si ya hablamos de eso. En algún momento. Pues mañana, ¿no? Ahí sí. Con Raquel Kaplan. Me queda Raquel. Pero bueno, ahí está, patitos de hule. No se me hace nada mal, pero pues también no siento que sea algo... ¿Tú qué coleccionarías? Si te gustaría coleccionar algo, ¿qué coleccionarías? ¿Qué podría coleccionar? Pues fíjate que una colección que se me hace padre cuando tienes monedas, por ejemplo. Tiene un nombre, ¿cómo se llama? No sé. Tiene un nombre, pues, cuando coleccionas monedas y billetes. A ver, a ver. Digo, no solamente de México, porque hay unos billetes padrísimos y que luego de repente, no, es que esta edición vale mucho dinero porque cuando la imprimieron se les equivocaron y le pusieron no sé qué. Y de repente puedes tener un billete que... ¿Numimástica? ¿Eso? ¿Cómo? Numismática. 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 Así se llama numismática a la colección de monedas. Notafilia de billetes de banco. Yo creo que son de las más comunes, Miquelito. Yo creo que son de las más comunes en el mundo, creo. Porque de repente todo el mundo, pues, tiene monedas que vas guardando, de tus niñez, de tus abuelitos que de repente te dejaron, billetes muy viejitos. Entonces, yo creo que pudiera haber, pero de todo el mundo, ¿no? Sería lo padre igual de repente. Ay, mira un billete de Tailandia, ¿no? Ahora mira un billete de la India, ¿no? Conocer, por ejemplo, los billetes, los yenes japoneses, los yuanes chinos y todo ese tipo de cosas de estar padre. Entonces, yo creo que esa podría ser una colección interesante. Y otra también que se me hace muy cuidadosa, muy meticulosa, pero también, pues, ya prácticamente desaparecida, los timbres postales. Los timbres que antes, este... Ah, sí, también. Que mandabas la cartita antes de todo eso de la tecnología. Y que hay que mandar estos documentos a Chiapas, ¿no? Y entonces, si ibas a correos y realmente, a ver, ¿cuánto me va a costar? Pues, te va a costar 12 pesos. Y comprabas los 12 pesos en timbres y ahí agarrabas la lengua y se los pegabas, ¿no? Y, este, y mandabas el paquete. Y eran tantas y tantas las cartas que se recibían, señor Dolarte. Imagínate, una oficina de ese tiempo, por ejemplo, este, mis abuelos, mis papás, que tenían ahí negocios en la Merced, que, pues, imagínate lo que no recibían. No había faxes, el teléfono medio más o menos, ¿no? Pero lo de antes era el correo, el correo tradicional, ¿no? Entonces, el cartero realmente tenía su función, una función muy importante. Y te llegaban, tanto recibías como enviabas cartas. Entonces, era muy fácil coleccionar los timbres porque tenías muchísimos. Los despegabas con mucho cuidado de la carta que te llegaba y los guardabas. Y había unos muy padres de colecciones. De repente, imagínate, de las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? O ediciones, este, americanas o europeas, padrísimas, que decías, oye, qué padre está ese timbre. Entonces, creo que esa puede ser interesante. Y, de repente, también hay timbres que te pueden costar miles de dólares y hasta cientos de miles de dólares, ¿eh? ¿Ya te me dejaste, Lito? ¿Pierta, Lito? No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ¿qué estás viendo? Aquí estoy. No sé si me escuchen. Aquí estoy. Es que como que se ve. ¿Sabes qué? Tengo aquí enfrente de ti, te estoy viendo. Te estoy viendo aquí enfrente de mi pantalla. Sí, de hecho, era una cartulina en la que estaba aquí. Era un cartón. Pero, aquí de repente, me marca, ya ves que están las barras del internet. Y, de repente, se ponen en rojo, luego en amarillo. Y va y viene, va y viene, va y viene. Como la pandemia, ¿no? Que ahorita estamos a punto de regresar a semáforo rojo. No, ya ni me digas, ya ni me digas. No. Ya cuando el río suena es porque agua lleva y van a empezar a decir, no, ¿saben qué? Otra vez a sus casitas. ¿Cómo la ven? No, esperemos que no, espero que la boca se me haga chicharrón, pero también que la gente use su cubrebocas. O sea, es que mucha gente ya no usa cubrebocas, de verdad, de verdad. Y no mantienen su zona de distancia. Pero, por favor, también depende de nosotros. Pero, mi querido marito, tú estabas hablando de, sí, de los timbres postales que tenían una función muy importante. También estabas hablando de los billetes, las monedas. Yo creo que eso es interesante. Que tú, o sea, yo imagino, sí, sí, me imagino a ti coleccionando los timbres. Ahora te voy a decir algo. Aquellos que tú, de los timbres que llegan a ser coleccionistas de timbres, imagínate este cuate, ¿no? Este cuate, me imagino que es el tailandés. Cigarro. Ok. ¿Tú coleccionarías cigarros? Puede ser bueno, ¿no? Hay muchos que coleccionan las botellas de cerveza de diferentes partes del mundo. Sí, claro. Las latas, las latas, ¿no? Las latas, sí, botellas. Y luego son muy, están muy padres. Luego ves la botella y dices, bueno, está padre, sí me la quiero llevar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo lo que he coleccionado, bueno, que tengo ahí es, más que colección, que tengo ahí son las botellitas estas que te ponen en los hoteles. Botellitas de diferentes tipos de alcohol o bebida. O sea, no sé si te acuerdas, estas chiquititas, esas sí tengo varias. Ahí tengo ron, whisky, mezcal, de toria, pero son chiquititas. Y esas, esas puede que sí, o sea, no, no me, no me, no, no es que diga, voy y colecciono donde sea, ¿no? Pero me agrada tenerla. Mira, estoy viendo este, este está padre también, Lito. Carros de cerveza. A ver, ¿cuál? Deja a ver si puedo hacer grande la foto. Sí, los tarros de cerveza. Tarros de cerveza, este se me hace bastante padre. Ah, está buena. Es como el que colecciona, este, tazas, ¿no? También. Hasta en el techo tiene, mira. Joder, imagínate, ponerte a limpiar, ponerte a limpiar de repente estas. No, 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 no. Digo, a quien les gusta está padre, sí, ¿no? A quien les gusta está padre. Se entretienen con eso. Empiezas como por partes, por secciones, ¿no? Voy a limpiar la colección de tarros, imagínate. O que te vayas por día, ¿no? O sea, primero la colección, o sea, lunes una pared, martes otra pared, o sea, sí, solamente y que todo el tiempo estén limpios. O sea, por ejemplo, también hay muchos que les gusta coleccionar autos antiguos y también está súper padre ver los autos en su forma, tal cual salieron de la agencia y que los vieron y que estaban fantásticos, ¿no? Eso también está padrísimo. Mira, este amigo tiene más de 60 mil Barbies. Ay, ya se me fue, se votó en la página, espérame. Si ahí decía tu cuenta del Estado del Banco, mi querido. No, no, salió más bien ahí, este, una página. No, 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 no. No, no era sexosa, Lito. ¿Qué página era? ¿Qué página era? Esta misma se votó, esta misma se cambió de página, pero es que ya no puedo cambiarla. Este, a ver si ahorita mientras puedo, te iba a platicar, no cambia la foto. Mira, se me quedó aquí, este, en unos jabones, nada más que estos jabones también se ven como antiguos, pero quiero llegar a la de Barbies, un cuate que colecciona Barbies y tiene más de 60 mil Barbies también, imagínate nada más, porque ahorita ya hay hasta la, hasta la Barbie, ¿cómo se llama? Este, feminista, ¿no? Sí, ya está, sí. Está la Barbie incluyente. Hay todo tipo de Barbies. La Barbie incluyente. Está la Barbie jefa de gobierno. Está la Barbie, está la Barbie presidenta, ¿no? También está la Barbie, creo que Barbie ha sacado diferentes tipos de, no sé, personajes, no, personas de vida real, pero bueno, tenía más de 60 mil Barbies, estamos hablando. 60 mil Barbies. También, estamos hablando de una colección tremenda y también de un dineral invertido en eso, ¿eh? Porque una Barbie no es barata, al menos aquí en México. Pero no son tampoco tan caras, ¿eh? Hay Barbies de repente de 100 P, 120, 180, depende también qué traiga la Barbie. Aquí está, mira. Órale, muy bien, muy bien. Barbies de todas partes del mundo. Hay otro, hay, hay muchos que también coleccionan, este, son coleccionistas de equipos de fútbol, como por ejemplo, aquí en México hay muchos del Club América y que tienen bufandas, y que tienen balones, y que tienen todas las casacas, y que tienen todos los uniformes. También hay coleccionistas de, de Spider-Man, de Spider-Man hay, hay muchos que son fanáticos de Spider-Man y que tienen más caras que tienen. Pues nuestro amigo este, 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 Carlos Eduardo Rico, ¿te acuerdas que lo entrevistamos? Ah, sí. Y estaba él, estaba él precisamente sentado en su cuarto, donde tenía todos los Spider-Man que, que colecciona. Sí. Y que tenía una colección, pues también considerable, ¿eh? Se ve en grande zona la, ¿te acuerdas de estos cinitos, Nito? A ver, ¿de cuáles? Estos sí son de mi época, y a ver también de los, de quienes nos ven. Esto no es Millennial para nada. Ah, claro, claro, por supuesto que sí me acuerdo de esos. De hecho, aún siguen a la venta en, 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 en este, en Chapultepec. Tú puedes comprarlo. En Antigüedades.com. Oye. En Chapultepec. Se llamaba, se llamaba View Master, pero aquí, aquí en México le decíamos el cinito. Eran unos cinitos, un aparatito que agarrabas, le ponías el disco, con, 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 este, cuántos, cuántos podría traer, cuántas diapositivas, unas, ¿8? ¿Veinte? No, 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 unas doce, ¿no? No, ya, dos, diez, diez a ocho, diez a ocho, cuento. Estabas ahí como wey, ché, y la veía. Ah, la tenías que poner contra el lujo. Ya la veía. Estaba fantástico. No, no, era una maravilla, era una maravilla. Y luego ya hubo algo más avanzado. Estaba como. Que ya era, este, el cinito. Pero sí te, sí te reproducía la caricatura. O sea, ya tenía movimiento. No eras tú, sino era, ya la caricaturita, y también era una, era una, era una maravilla. Padrísimo. Sí, la verdad es que sí, eran, eran juguetes muy buenos. Hay, hay coleccionistas de juguetes antiguos, ¿eh? También, de muñecas antiguas, como Anabel, o como las que estábamos, que parecían, que parecen muñecas completamente, este, sacadas del inframundo, ¿no? O sea, sí te dan miedo. ¿Cómo no? Entonces, pues hay muchos coleccionistas, me quedo marito. Yo creo que los más extraños fueron estos, que pelusa del obligo, y que la uña gorda. No, 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 esas son asquerosidades, la verdad. O sea, hay, hay gente que colecciona el, el pelo de su bebé, desde que nace, hasta que va creciendo, hasta, ¿no? Hay muchos que hacen eso. No, es un mechoncito. Hay otros que coleccionan el cordón. Ahí voy de acuerdo, ¿no? Ahora. Un mechoncito, un mechoncito que le cortaste al bebé, y que le pones, ay, el primer mechón del bebé, y que, ay, mira, era güerito, y ya después se puso bien prieto el huevón, ¿no? Pero, este, pero hay güey de acuerdo, ¿no? Pero, digo, un pedacito, y si lo pones en su álbum, y eso, ¿no? Exacto. Como el cuate este asqueroso, que sus uñas y sus pelusas. ¿Por qué no, por qué no coleccionas tú los burritos que se te ponen entre los dedos de los pies, por ejemplo? ¿Cuáles burritos? Que se te ponen entre los pies después de que corres y que sudas. ¡Ah, los burritos! Burritos de los pies. No manches, imagínate. Pero eso pasa por no tener una buena higiene, ¿no? Y por no tener qué hacer. ¿No? Claro, o sea, lo que puedes hacer para que tus pies estén sanos es lavártelos, secarlos bien, antes de que los metas a un calcetín y todo, seca bien tus pies. Seca bien tus pies. O sea, es lo mismo. Si tú tienes tus manos y de repente usas guantes y no los secas, se te empiezan a hacer hongos, ¿eh? Claro. O sea, tienes que secar bien tus pies, exactamente. Y muchos no. O sea, muchos salen, se secan así y aunque estén, no abren los pies, no se secan, tienen que pasarse un papelito o la toalla bien seca, ¿no? Tranquilo. Dejar los que se oreen. De hecho, lo último que se pone son los calcetines y los zapatos para que los pies puedan orar lo más que puedan, ¿no? Y muchos no, lo hacen al revés. Primero los calcetines y tómala y es cuando vienen los hongos tremendos que salen así y dices, ¡hora! ¿Por qué tengo este Juanete, cabrón? ¿O por qué mi pie está así? ¿O por qué esto? O sea, de verdad, los pies son fundamentales. Así es, Milito. ¿Qué pasó, Tomás? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¡Qué rápido se pasa el tiempo, señores! Oye, nos aventamos un poco. Nos tenemos que ir, lamentablemente. ¡Qué rápido, eh! ¡Fácil, fácil, nos aventamos una hora! ¡No! Una hora casi, ¿no? Menos, ¿no? Bueno, no sé, que la gente juzgue, que nos diga ahí y que comparta este video. La verdad, muchas gracias por estarnos siguiendo. Agradecemos sus comentarios, Miquel Omarito. Muy padre la entrevista de ayer con nuestra querida Dulce. No, la verdad es que se portó muy a todo dar. El próximo 24 de octubre su concierto, no se lo pierdan. ¡Fín de semana! ¡Fín de semana! ¡Fín de semana, Lito! ¡Fín de semana! Va a estar pelado este fin de semana, Miquel Omarito, porque creo que este 24 de octubre también va a dar su discurso a Andrés Manuel López Obrador ahí en el Zócalo. Pero no le quieren dar el Zócalo, los de Frena. Y luego van a ir los obradoristas. Voy a tener que cancelar mi fiesta, chico. Iba a hacer una fiesta. ¿Sabes qué? Se me ocurre ir. No, no, ya valió. Ya valió. No, no, no. Se me ocurre ir. Ya, no, ya. Vámonos a la fregada ya. No, es que va a estar canijo. Va a estar canijo este 20 de octubre. No salga. Tiene que ir a ver al presidente. No, no, no. Déjame marcar ahorita. No, deja de eso. Por favor, dile que de una vez confirmas tu cita, por favor. ¿O qué vas a marcar? A mis invitados. Ah, sí, cancelarlos. Bueno. ¿Me vas a marcar a mí? A mí ni me invitaste, va. Bueno, bueno, Juan. Ay, sí, Juan. Dile al Odi que se cancela. Se cancela el fin de semana. Sí, el peje, sí. Ah, ¿ya sabías? Ah, bueno. Avísale a todos. Ya. Sí, no, no. No voy a poder estar a gusto. Ok. Vámonos, ya. No, pero te iba a tomar una foto. Vámonos. Vámonos, señores. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Dependiendo la hora en que vean este programa. Este entretenimiento por ustedes. Espero así sea. Y pues también cuéntenos ustedes qué coleccionan. O si saben de alguna persona que coleccione algo muy extraño. Nosotros nos vamos. Gracias, Marito. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.